La Audiencia Provincial de Alicante ha aplazado el juicio para el que fuera Concejal de Atención Urbana de Alicante en 2009, el popular Andrés Llorens, al jefe de servicio de esa concejalía y a dos empresarios. La indisposición de una de las abogadas ha hecho que se suspenda la primera sesión para que le hagan una prueba PCR. Están acusados de un presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de contenedores de basura soterrados que fueron sufragados con el Fondo Estatal de Inversión Local, el conocido Plan E. La Fiscalía Anticorrupción solicita para los cuatro acusados penas de prisión de cuatro años por presuntos delitos de prevaricación y fraude público. Y además para el exconcejal y para el técnico del Ayuntamiento de Alicante solicita también penas de inhabilitación de hasta 11 años por una denuncia del Partido Socialista del año 2009, hace ya 13 años. El Ministerio Público asegura en su escrito de acusación que el Ayuntamiento alicantino resultó perjudicado por estas adjudicaciones que califica de irregulares. Pide que el consistorio sea indemnizado con 1.209.700 euros. Las ocho sesiones previstas para esta semana y para la próxima han sido suspendidas por el posible caso COVID de una de las abogadas y se retomará en próximas fechas cuando la audiencia provincial estime oportuno.